Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Por Dentro del Festival. Y tengo que decir que me gustan mucho, 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 mucho las ticas cubanas, los charutos cubanos, la música cubana. Pero, como se puede percibir, yo no hablo muy bien el español. Y en este momento, acá, ahorita, me voy, me voy, me voy entrevistar un importante músico cubano, el Fernando Ferrer, en Por Dentro del Festival. Comenzando más un Por Dentro del Festival, aquí de mi lado, el cantor y compositor cubano, Fernando Ferrer. ¿Tudo bien? ¿Tudo bien? ¿Cómo está? ¿Qué bien? ¿Cómo está? ¿Se ha elegido el Brasil por algún motivo específico? ¿O fue, voy para el Brasil? Los músicos cubanos siempre quieren encontrar alguna posibilidad de viajar a Brasil para tocar, para venir a traer la música aquí a Brasil. Y es muy difícil, muy difícil. De aquí de Brasil no va ningún empresario a Cuba a buscar músicos cubanos para venir a hacer un turné aquí o algún trabajo aquí. Es difícil, muy difícil, muy difícil. Ahí, yo tuve la suerte de venir a Brasil la primera vez a hacer un turné aquí en Brasil. Y me gustó muchísimo. Está haciendo ese papel, ¿no? Trazer a música cubana, a música caribenha para o Brasil. Você tem dito que a música brasileña, ella llega a Cuba, pero al contrario no. ¿Por qué que se acha que eso acontece? Yo realmente quiero descubrir, yo pienso, tengo la fe y la esperanza que algún día yo voy a descubrir por qué la música cubana o música latina en general no entra en Brasil. Siempre, siempre que hablo por ahí, digo lo mismo. Ya yo fui a cantar, a hacer show por el mundo por ahí. Y en lugares que uno ni se imagina, que no tienen nada que ver con latino, ni cultura latina, como en Oriente, los países asiáticos, eso por allá, conocen más música latina que Brasil, que los brasileños. Y en mi cabeza no cabe eso. No cabe, en mi cabeza no cabe que en Brasil, siendo un país nuestro latino, que haya una frontera que no deje atravesar de ahí para acá, la cultura latina. La música latina, la música cubana, la música del Caribe, ¿sabes? Yo veo que aquí en Brasil son muy, la gente son muy americanizados. Si tú le preguntas aquí a cualquiera, a cualquiera de aquí, sobre una cantora cubana, que es así una de las más famosas en el mundo entero, reconocida, sí, tú le preguntas a cualquiera, ¿tú conoces Celia Cruz? Dicen, ¿quién es? ¿Sabe? Entonces ya tú ves ahí la barrera que existe de conocimiento, de importar cultura de otros países, latinos principalmente. Entonces este fue el Por Dentro del Festival aquí con Fernando. Muchas gracias por dar la oportunidad de poder expresar. Vamos entonces curtir el show de Fernando Ferrer aquí en el Festival de Inverno. Hasta el próximo programa, gente. Un abrazo. Chao. Chao.